Al programa de geología que ya había recibido recientemente la acreditación internacional ABET, se suman los programas de ingenierías metalúrgica, mecánica y civil. ABET es la entidad acreditadora más importante del mundo. Este es un logro importante para la universidad, porque es verificar que los programas que nosotros ofrecemos aquí en la universidad responden a los estándares internacionales y que el trabajo que desarrollan nuestros profesores es tan valioso que nos permite hacer esa oferta y que vamos a poder formar a nuestros estudiantes con esa visión y enseñarles a ser ingenieros y geólogos del mundo. Esta acreditación es un sello de confianza que garantiza la calidad de la universidad y los programas académicos en relación con la búsqueda de la excelencia y el mejoramiento continuo. Obviamente por posicionamiento, si yo, por ejemplo, soy una persona que conozco de la acreditación ABET, sé lo que esto significa y quiero saber qué universidades lo tienen, en ese orden de DEA se empieza a posicionar la UIS a nivel mundial. Reconocimiento, repito, con los procesos en lo que tiene que ver con calidad, porque ellos, los estándares de ABET son unos estándares bien exigentes, y posicionamiento a nivel mundial, en el caso que nosotros nos compete, en el caso de la Facultad de Ingeniería Físico-Mecánicas, a nivel de ingenierías que fueron las que logramos acreditar. En la Comisión de Ingeniería, ABET pone siete competencias a desarrollar en los estudiantes, el equivalente a nuestros resultados de aprendizaje, hoy de acuerdo a nuestra normativa por el MEN, y que tienen que ver con que nuestros programas aseguren que el 100% de los estudiantes, cuando terminan su programa aquí en la UIS, hayan desarrollado en los estudiantes. La capacidad de resolver problemas complejos usando las bases de la matemática, la física, la química y la biología, que tengan la capacidad de hacer diseño e ingeniería, que puedan hacer experimentación adecuada usando los procedimientos, que puedan comunicarse efectivamente con un amplio rango de audiencias, que observen los principios de la ética, que trabajen eficazmente en equipo, y que hayan desarrollado la capacidad del aprendizaje continuo. Estos tres programas acreditados constituyen parte substantiva de la oferta académica que la UIS viene haciendo a la ciudadanía desde los años 1948, 1954 y 1964, respectivamente. Estamos en la Escuela de Ingeniería Mecánica adquiriendo esa cultura de valoración, de competencias, entonces es un trabajo que tenemos que seguir, tenemos que seguir semestre a semestre, año a año, trabajando y creando esa cultura de evaluación y saber que nuestros estudiantes y nuestros egresados están cumpliendo con esos estándares de calidad. Con la acreditación internacional AIBET, los estudiantes, empleadores y la sociedad pueden estar seguros de que un programa ofrecido por determinada universidad cumple con los estándares de calidad y que sus graduados están preparados para ingresar al mercado laboral internacional. Esta acreditación que nos dan, como las acreditaciones nacionales, digamos que es un proceso dinámico, o sea, es un gran reto que ya el habernos dado esa certificación y venimos con ese mejoramiento continuo, esto no para aquí, sino que seguimos mejorando, seguimos evaluándonos, mejorando, implementando esas acciones de mejora y evidentemente proponiéndonos más retos. El proceso de acreditación AIBET se centra en la evaluación continua del desarrollo de unas competencias específicas por parte de los estudiantes y al mismo tiempo incorporar estrategias de mejora de forma que el 100% de los estudiantes las haya apropiado al terminar el programa. Fundamentalmente, el de corroborar, digamos, la alta calidad del programa que ya tenemos desde hace 22 años con el Ministerio de Educación Nacional, acreditación nacional, y el tenerla ahora de una institución extranjera, pues nos da la tranquilidad de que nos corroboran que tenemos un programa de calidad. Actualmente, las facultades físico-mecánica y físico-química tramitan la acreditación AIBET para los programas de ingeniería electrónica, eléctrica y química que están a la espera de la visita de los pares académicos.